El Conde, Amor y Odor El Conde, Amor y Odor Bueno, bueno, eso es otra cosa Eso es otra cosa, también tiene su corazoncito Pero lo que hace es para defender el honor del Conde ¿Y disfrutaste hacer esta novela? Sí, eso fue una historia Sobre todo por la época, ¿no? O sea, hacer una novela de época siempre es más Es más agradecido Porque tienes más juguetes Por decirlo así, ¿no? El vestuario Los lugares que grabábamos en la Ciudad de México De la época El Teatro Frufru, el Teatro Tal El Centro, las haciendas, los coches Respetar la época Y la forma de comportarse Los vasos, los cubiertos, todo eso Les ayuda Te pones ya el hábito Y ya es más fácil agarrar al personaje Pero aparte, conoces lugares Y bueno, es una clase de historia Fíjate que yo escuché una de tus entrevistas En la que decías Que has visto personajes que hiciste hace 20 años Y que ahora dices ¡Ay! Este lo hubiera puesto algo diferente ¿Tú crees que a este Ricardo Después de años dirías Le voy a poner algo diferente? ¿O lo hiciste así? No, no, yo creo que eso siempre va a pasar O sea, siempre Esa novela la hicimos ya hace un año y medio Y sigo pensando Y hubiera hecho esto Y hubiera hecho lo otro Yo, es algo que tengo siempre Que me pasa, ¿no? Siempre quisiera haber hecho más Pero sí Hace 20 años ahora Hay una diferencia, ¿no? Ya la experiencia te va dando más herramientas Pero va a haber más experiencia en 10 años Entonces voy a decir ¿Por qué no hice a Ricardo así? Me gustó como lo hice Me gustó, me divirtió Creo que ya tuve una propuesta De personaje muy clara Y quise hacer una diferencia De otros personajes que he hecho Entonces, pues me gustó Me sentí contento Y el elenco Obviamente es súper ayudador Espectacular Colunga, Marjorie Ana Brenda Chantal Omar Fierro Sergio Sendel Es un gran elenco Una gran historia Baroni dirigiendo Nos la pasamos muy bien Y creo que fue una gran experiencia Para todos los que estamos ahí Y una sorpresa que les tengo también Bueno, no sorpresa Sabíamos, sabíamos Una emoción, digamos Una emoción que esté al aire más bien Porque esperábamos con ansia Yo me supongo que a cada personaje Cada uno de ustedes le entrega parte de ti Tiene que ser Por más que trates de crear otro ¿Algún regalito le das? ¿Qué regalito le diste a Ricardo? Sí, pues siempre hay algo de uno en el personaje Pero yo siempre trato de construirlos desde lo contrario Pensando para poderlo yo ver de fuera Y verlo de frente Lo construyo como si fuera totalmente distinto a mí Obviamente ya con el proceso Va teniendo cosas de mí ¿No? ¿Qué es? Pues también tengo mi corazoncito también ¿No? También ando buscando Le pedaleas las bicicletas a tus amigos Pues no Esa sí no Esa sí es mi ley número uno Con las viejas Con las mujeres y mis amigos no Son hombres para mí Bueno, pues mira De todas maneras te vas a quedar aquí con nosotros Vamos a seguir platicando Tenemos aquí también varios realities Que espero a ver si luego te avientas Y andas en otros realities aquí en Telemundo Pero por lo menos aquí con nosotros Ahí está Ya dijiste Gracias 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 Gracias